Capacidad de poder hacer algo uno, aunque mire, uno no puede hacer nada, porque ellos están armados y no, ¿no? Sí, este semáforo en rojo es uno de los momentos que aprovechan los malhechores para captar a sus víctimas sobre la 24 calle y avenida Bolívar. Generalmente observamos cómo estas personas a pie buscan a sus presas en sus vehículos. Hace como seis, siete meses me robaron mi celular allá abajo. Entonces sí, es bastante común los hechos delictivos. Dependería del día, por lo menos el domingo es un poco solo, si es algo peligroso andar a pie. Las mismas policías a veces andan asaltando, entonces ahora tenemos que solamente pedirle a Dios que nos cuide. A pie es a la gente que anda a pie y en moto a los que andan en carro. Nos grabamos un video en donde seis hombres rodean uno de estos vehículos que transitan por el área, pues abren incluso una de las puertas de este automotor y arrebatan a las personas que en él se conducen de sus pertenencias. Entonces, posteriormente salen corriendo, son seis hombres quienes van vestidos con ropa bastante floja, incluso llevan mochilas. Y pese a que existe una cámara de seguridad sobre uno de estos semáforos, pues los hechos delictivos en esta área persisten. Sí, algún sospechoso se acerca o cualquier cosa. Y pues lamentablemente si se diera el caso, es mejor dar las cosas, ¿verdad? Antes de arriesgar la vida. Ellos seleccionan el tercer vehículo en esta fila para así, pues asaltarlo y evitar que este vehículo con estas personas, pues pueda huir al momento en que cambie este semáforo. Según testigos, esta banda de asaltantes está conformada por cuatro hombres y dos mujeres con vestimenta masculina. Y el asalto captado por cámaras de seguridad ocurrió el martes a las 15 horas. Sin embargo, el temor de ser víctimas de represalias evita que los testigos denuncien ante las autoridades. A veces aparecen dos, a veces aparecen cuatro. Por este sector que está muy horrible, viene un montón de jóvenes ahí a molestar a las personas que trabajamos honradamente. Muchos repudian este tipo de hechos y llaman la atención a las autoridades para tomar cartas en este asunto y poner algún tipo de seguridad. También en donde se encuentran los semáforos, que es un área bastante recurrente y bastante aprovechada por esos malhechores.